¿Qué es el logro de conocimiento superior? Los objetivos del mismo y tal, vamos a recibir esta pez, ¿vale? El familiar del Kirintoth, está muy chulo, a mí me gusta, es como un bichejo de estos de magia arcana y tal y bueno, pues no lo he visto mucho por ahí y si os gusta la pez y queréis esto, pues mira, es una cosa de conseguir un logro que con insistencia al final se consigue, ¿no? Así que bueno, os comento, el logro consiste en recoger una serie de libros que forman como si dijésemos los tomos de las escuelas de magia arcana, ¿vale? Hasta conseguir, pues la maestría en la escuela de magia arcana Cada libro está en una ubicación a lo largo de la ciudad de Dalaran Así que lo que tendréis que hacer es ir en Dalaran continuamente de un sitio a otro bueno, continuamente cuando os paséis por aquí y tal ir repasando las diferentes ubicaciones de los libros para ver si se encuentra o si alguien no lo ha cogido antes, ¿no? y ya no está Cabe apreciar que, vale, cada uno de estos libros sale en una ubicación en concreto pero en esa concreta ubicación a su vez salen otros libros que como si dijésemos son fake, ¿vale? No son de verdad, son revistas o cosas que no tienen nada que ver o sea, vosotros cuando paséis por Dalaran o repaséis las diferentes situaciones de donde se encuentran los libros y si los encontráis, pues mejor si no lo encontráis, encontráis otro, pues mira a la siguiente lo encontraréis o no bueno, ya es cuestión de suerte, ¿no? como todas estas cosas así que, venga vamos a hacer un breve, vamos a hacer un vistazo, una pequeña ruta sobre donde se encuentran los ocho son cuatro ocho, sí, los ocho libritos que configuran el logro y os comento, ¿vale? bueno, vamos para allá vamos a hacer la rotación que yo normalmente seguía el primero es el libro de ilusión, no es con la de magia arcana ilusión que se encuentra, vamos a ver ahora os digo, ¿vale? bueno, a ver, para que os hagáis una idea estamos aquí, ahí es donde se cogen los vuelos y todo ese tipo de cosas, ¿no? donde en teoría como que entráis a la ciudad de Dalaran y el primero se encuentra aquí, ¿vale? aquí os encontraríais el primer librito, ¿vale? escuelas de magia arcana, ilusión ¿de acuerdo? justo en la entrada de por donde se va aquí al bastión violeta y tal, ¿no? a las mazmorras y al portal y todo esto vale, el segundo de ellos se encuentra aquí, creo ¿vale? aquí debería o podría estar el librito que de Dalaran, que nos interesa, ¿vale? es el de introducción, ¿de acuerdo? seguidamente salimos de aquí y por donde está Miss Francis, ¿no? seguir recto hasta la cantina que hace esquina en la izquierda y el de transmutación se encuentra en la planta baja de la cantina ¿de acuerdo? salón de juegos, ¿cómo se llama? salgo y vuelvo a entrar salón juego de manos, ¿vale? pues en estas estanterías que están aquí se encontraría el siguiente libro el siguiente vamos al piso de arriba, ¿vale? el siguiente el de necromancia se encuentra en la habitación aquí en esta estantería encontraríamos el de negromancia, perdón negromancia se encontraría en esta habitación, ¿vale? ahora salimos al exterior a Dalaran ahí pa vamos pa allá vale el siguiente se encontraría el de encantamiento aquí donde está la juguetería y los del destino la juguetería está aquí, ¿no? ¿ves? la juguetería y tal hay un balconcito pues aquí en este balconcito mira, aquí tenemos ah, pues mira la escuela de magia arcana encantamiento no lo voy a coger por si acaso viene alguien después y yo como tengo hecho el logro pues nada pues ves aquí se encuentra el de encantamiento ¿vale? a ver si viene algún afortunado y lo coge después vamos a la ciudad de la violeta ¿vale? dentro de la ciudad de la violeta que es el sitio donde están aquí diversos portales las cavernas del tiempo y tal en la planta baja está el de conjuración conjuración y si no me equivoco está por aquí ¿vale? ahora no está ¿de acuerdo? pero en estas estanterías suele estar si está y si no hay un face subimos las escaleras y en estas estanterías que están justamente al lado del portal las cavernas del tiempo podría estar el de adivinación ¿vale? no hay ningún libro ahora mismo pero podría estar seguidamente y ya es el último si no me equivoco el último de todos el de conjuración se encuentra aquí en el centro de visitantes de Dalaran ¿vale? aquí podríamos encontrarlo no sé si en las estanterías o encima de la mesa ahora mismo estoy estoy dudando yo creo que en las estanterías o por aquí en el suelo y tal pues podría estar ¿de acuerdo? no está en ningún lado así que nada pues ya está ¿de acuerdo? estos son todos los libros el de ilusión que como hemos dicho se encuentra en la zona del bastión violeta el de introducción que se encuentra justo aquí al lado ya porque ya hemos dado la vuelta a ver que repase cómo se llama la sala esta la puerta violeta aquí en la puerta violeta por si algún despistado aquí podría estar en esta estantería seguidamente en la cantina juego de manos en la planta baja se encontraría el de transmutación en la primera planta el de nigromancia donde está la habitación en el balcón encima de la juguetería el de encantamiento en la sala de los portales donde vamos a las cavernas del tiempo y tal en la planta baja el de conjuración y en la planta primera el de adivinación y por último en la sala de visitantes de Daradan o como se diga ¿no? la que hemos visto anteriormente pues encontraría el de adjuración ¿vale? cuando los consiguiáis todos pues nada recibiréis en vuestro correo este librito las escuelas de magia arcana maestría que si lo usamos nos teletransportaremos arriba en Daradan aquí un sitio que solamente podemos llegar por aquí y este señorito estará a los pies de su cama como en posición de rezo ¿no? de oración y este será el que nos proporcionará a nuestro pequeño familiar de Killington de acuerdo pues nada aquí con el archimago Bagord me quedo acompañado de mi Kirón le llamo Kirón por Kirinthor ¿no? bueno con nuestro familiar del Kirinthor y nada espero que si no conocíais el logro os haya gustado y si os gustan las pez y tal pues os sirva y lo que queráis pues ya sabéis a comentar y nos vemos en otro vídeo ¿de acuerdo? venga hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo